Hola, soy Noé Todea. Estamos dentro de una sesión de movilidad en la que iremos progresando hasta conseguir el trabajo de toda la musculatura. ¿Quieres acompañarme? Materiales a utilizar serán dos minibandas de poca resistencia y una teraband normal de resistencia media. En esta sesión conseguiremos crear desafíos con muy poco material pero mucho movimiento. Desde la posición de cuadrupedia intentaremos movilizar escápulas, hombros, hacer rotaciones para la movilidad torácica y siempre desde el punto de vista en el que controles tu transverso abdominal y tu musculatura profunda. Lo que buscamos sobre todo es poder hacer movimientos muy amplios, tanto lineales como circulares. Después de un par de minutos movilizando y trabajando unilateralmente, ahora es momento de levantar las rodillas y mantener un poco más. De trabajo intenso, continuando el movimiento de escápulas que hacíamos al principio, así llegarás más profundo a toda la musculatura. Metiéndonos en el ejercicio número 2 verás lo fácil que es desplazar la cadera hacia atrás, flexionando las rodillas y llevándote todo el peso hacia adelante. Desde aquí ya empezamos a construir una plancha. Mantén el movimiento entre 15 y 20 segundos. Y evita esos errores tan habituales como es bajar la cadera, quedarse desconectado de abdomen y dejar que se acerque hacia el suelo. Si vamos un paso más allá, te darás cuenta que podrás realizar de nuevo este movimiento, pero combinado con el movimiento de escápulas, haciendo que sigan trabajando los cerratos, musculatura profunda, transverso abdominal, cuádriceps... Vamos sumando cada vez más musculatura. Ahora vamos a construir una plancha invertida, un ejercicio muy poco común. Fíjate que no tiene ninguna complicación, solamente tengo que girar hacia uno de los lados y en el momento de girar ir flexionando la pierna, una de las piernas que va a ser la de apoyo. Con esa misma pierna flexionada, una vez que me impulse para volver a mi posición inicial, voy a hacer que trabaje muchísimo el glúteo. Y ahora, en cuanto a movilidad torácica, tengo un ejercicio que a través de la goma me va a ayudar a generar un mayor control. Porque de una manera u otra, cuando el brazo lo suelto hacia el cielo, voy llevándolo con cierta inercia. Por lo tanto, la resistencia elástica va a provocar más trabajo en escápulas y en espalda, por supuesto. Puedes iniciarlo con 10 por cada lado. Fíjate que ahora vamos a utilizar un foam roller en las rodillas, un movimiento de caderas y un movimiento de expansión de las gomas para que ya los dos hombros estén trabajando al mismo tiempo. Sé consciente de la importancia que tiene en cada ejercicio, mantener el transverso abdominal activo, o sea, genera trabajo en el core, pero siempre yéndote a la musculatura profunda. Ahora, fíjate muy bien. Vamos a sumar el último blast off más un fondo de brazos, ya un ejercicio de cierta intensidad. Cuando después haces todo el peso hacia delante, tendrás que empezar a flexionar los codos para aproximarte al suelo. Intenta hacer 10 repeticiones o 15 segundos o 20 de trabajo. Después de uno intenso tenemos uno de fácil. Solamente tienes que irte con las piernas hacia delante, mantenemos el apoyo de las rodillas y hacemos que la cadera vaya soltándose, llevando la pierna lejos. Movimiento que te va a dar un gran trabajo de oblicuos. Y una vez que ya se acabe esto, volvemos a la plancha. Una plancha en la que solamente tendrás que mover una pierna. Tendrás que dar un paso lateral, más luego la elevación de la pierna en trabajo de glúteo. Mantén 15 segundos por cada lado y notarás que todavía trabajamos con resistencia, que es la de nuestro propio peso en la pierna. Vamos a hacer que ahora rindan los brazos. Con una goma en las manos solamente tendrás que mover una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. O sea que te va a provocar un cambio de posición en el que tu core volverá a ser el gran protagonista. Vamos a hacer esto mismo con las piernas para que notes que puedo generar el mismo trabajo. Ahora un poco más enfocado en el glúteo medio. Y una vez terminado, nos meteremos un poco más de lleno en el trabajo de las piernas. Cuidado que la intensidad llega pronto. Split estático manteniendo los brazos arriba para que tu cuerpo todavía siga generando trabajo postural. Ahora, cada bajada tiene que ser lenta. Controla mucho en que el rango de movimiento va a ser corto en esta ocasión. De aquí pasamos a una plancha divertida. Fíjate bien, vas a pisar la goma con un pie y la sujetarás con una mano. Entonces solo tendrás tres puntos de apoyo en los que mantener tu plancha y hacer que el brazo se estire y se doble, se estire y se doble constantemente. Manténlo 15 segundos por cada lado. Volviendo a progresar, el anterior ejercicio tenemos por fin ese split pero con salto en tijera. Vas a seguir elevando los brazos para que te puedan ayudar en el impulso. Pero fíjate muy bien, los pies tienen que caer perfectamente y poder bajar con el mismo control con el que empezabas a hacerlo. Ya tiene cierta intensidad este ejercicio. Lo sumamos, atentos, con un montañero. Montañero en el que vamos girando un poco la cadera para ir rodilla a codo contrario. Ahora sí que puedes ir ganando velocidad y dando todo tu 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!